Hola, soy Cecilia Baroni, soy psicóloga, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Hace más de 20 años que trabajo en el campo del acompañamiento terapéutico, específicamente coordino el proyecto Radio Vilar de Voz, donde acompañamos a un montón de personas con diversos padecimientos, a incluirse social y comunitariamente. Por otra parte, la docencia en la universidad me ha permitido generar muchos contenidos y formas de transmitir los conocimientos. En ese sentido, presentamos una propuesta a la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República para hacer un curso que contribuya a los docentes del área de salud a mejorar las herramientas tanto teóricas como metodológicas para poder formar y aportar entonces a los futuros profesionales en el campo de la salud mental. En este curso vamos a compartir algunos contenidos que tienen que ver desde la historia del acompañamiento terapéutico tanto en América Latina como en nuestro país. A su vez vamos a ver los pilares éticos y epistemológicos que hacen a esta práctica para luego meternos en una serie de talleres en los cuales vamos a trabajar situaciones, viñetas clínicas, casos, con el objetivo de hacer entre todas y todos los que participemos en este curso un manual didáctico para el acompañamiento terapéutico que dé cuenta de herramientas, estrategias y también, bueno, una forma de ir abordando esta nueva figura que nos interesa y que va a ser gran aporte para el acompañamiento también en la vida cotidiana y la inclusión social.